61 años de vida que comenzó aquel 12 de octubre de 1961 en esa famosa asamblea llevada a cabo en la sociedad italiana en donde visionarios o gente de nuestra comunidad simple que veían la necesidad de crear una institución, un puertel de bomberos para cubrir las emergencias que acontecían en esas épocas aquel comisario Rapallo, recordado a Dazos, Cavalli, Faluzi y tantos más que se sentaron un día con mucha gente en nuestra comunidad para crear esta institución y que a partir de ahí empezaron un trabajo muy duro para llevar adelante la creación de este cuartel de bomberos pero no quedó ahí porque pasó mucha gente, comisión directiva, el cuerpo activo que siguieron trabajando para lograr objetivos tener nuestra propia sede, nuestro cuerpo activo nuestra marca automotor, nuestro equipamiento y demás y por el sacrificio que han hecho a lo largo de tantos años tanta gente acompañada por las autoridades y la comunidad logramos tener una institución que hoy es reconocida no solamente a nivel local sino a nivel provincial y nacional fruto del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de todos porque una institución crece cuando todos vamos para el mismo lado tanto la comisión directiva, el cuerpo activo, las autoridades y la comunidad es la única manera que tiene una institución de crecer la única forma de crecer es que todos estén movimientos porque nosotros somos, como siempre le decimos, gente de paso nosotros ahí estamos, mañana seguramente no vamos a estar pero lo que queda son las instituciones y la base y lo que generamos y lo que creamos dentro de la institución lo que hace que las instituciones o esta institución en particular crezca y siga siendo cada vez mejor agradecerle a la comisión directiva porque siempre nos acompaña en cada decisión y en cada proyecto que encaramos que no es menos y que no es menos importante al crecimiento que se genera tanto lo de edilicio como lo equipamiento y demás al corruptivo que siempre acompaña el trabajo que se hace que siempre le pone el hombro y que es importante porque es la única manera de seguir avanzando y creciendo a los integrantes de la reserva que siempre nos acompañan y están presentes y que es fundamental porque son parte de esa base que hoy tenemos a los nuevos, a los aspirantes, a los cadetes que tienen que aprender que esta es su casa que tienen que entender que esta es su casa y que hay que quererla como la casa propia y defender la institución por sobre todos los valores a la comunidad agradecerles porque siempre nos ha acompañado y siempre nos acompaña cada vez que levantamos la mano y pedimos colaboración es sumamente importante la colaboración de ustedes y el acompañamiento en cada momento de nuestra institución a todos, a todos déjame decirles un feliz aniversario que hasta aquí el ámbito número 4 pero Sixtales